Ahora el Centro de Historia y Cultura Militar será dirigido por el Coronel Juan Ramón Buján que releva al Coronel Carlos Bustos. Un traspaso de mando que ha tenido lugar hoy en el Salón del Trono de la Comandancia General y que ha dado comienzo con la llegada del General de División Antonio Ruiz Benítez. Con el mando entrante colocado a su derecha, la ceremonia dio inicio con la lectura de la comunicación de nombramiento. El director del Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército de Tierra se designa al Coronel Juan Ramón Buján del Campo como director del Centro de Historia y Cultura Militar de Ceuta. Y este ha sido el momento en el que el Coronel Benítez ha realizado el acto de juramento del cargo. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo del director del Centro de Historia y Cultura Militar de Ceuta con lealtad al Rey y guardar... Una ceremonia que ha finalizado con las palabras del General de División. El acto militar ha finalizado. Gracias.